Ya puedo, abenado culiao, ya puedo Ya puedo, si verdad, ya puedo Por favor, ya te da La puta ¿Qué te pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó al micrófono? Verdad No mames, ya caes a la verga Ya, ya voy al chile, ya Ya, ya te voy El buscaminas